de los senadores que participó en la sesión. Primero, permítanme saludar la presencia ya en escena de don Pedro Jiménez. Bienvenido, patrón. Y de don Aníbal, don Félix. Virgilio Félix. ¿Por qué hay que aplaudir? Porque llegaste tú, querido amigo. Pero tú fuiste que llegaste tú. Gracias, gracias. Quiero pedir un aplauso para ti. Ah, gracias, hermano. La razón es que, Santiago, somos varios aquí ya. Y contigo a tus acompañantes. Esa es la razón del aplauso. Exacto. Miren, señores, estamos contactando al buen amigo Lacey Victoria y al amigo Dionis Sánchez porque, para saber qué pasó en la sesión, teníamos otra expectativa, pero ahí no pasó nada. Ahí pasaba un mosquito. Absolutamente. Ahí pasaba un mosquito y se oía silbar. El movimiento de su sala se escuchaba. No pasó nada. Votaron en paz, tranquilos los senadores. Y fue a comisión. Sí, a una comisión, a la comisión de salud. Fue. A la comisión que dijo que la motivación para apoyar el estado de emergencia era que posiblemente en octubre, ahora escucho al hermano Aníbal decir que en noviembre puede haber un rebrote por el tema de la apertura escolar. Esa misma comisión. Sí, sí, sí. Entonces, lo que hicieron fue allantarnos. El... Yo creo... La ciencia no trabaja en base a supuestos. Tenemos al senador Victoria, tenemos al senador Alexi Victoria. Alexi Victoria. Tengo fuerte. Buenas tardes, senador. ¿Qué tal? Saludos. Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes por allá? Bien, hermano. Bien, hermano. En escena se encuentra don Pedro Jiménez, Virgilio Félix, César Cabrera y Aníbal Herrera. ¿Qué tal? Ah, qué bueno. Un saludo a todos. Patrón, díganos qué pasó en el Senado, porque nosotros esperábamos que por lo menos lo discutieran, el tema de la aprobación de... Pero ahí no pasó absolutamente nada, ni se discutió, se aprobó el informe y más nada. ¿Qué está pasando en el Senado? Mira, la bancada del PLD y de la Fuerza del Pueblo, ellos plantearon su posición, que fue oponerse a la extensión del estado de emergencia por 45 días más. Luego habló del Partido Reformista Social Cristiano, Rogelio Genao, el gran amigo Rogelio Genao, y con la exposición de Rogelio Genao quedó todo claro de la posición que teníamos también nosotros como la fuerza mayor, como el partido mayoritario, y hubieron varias oposiciones de nosotros y quedamos claros. Ellos lo que alegan es que un estado de emergencia que en estos tiempos ya no era necesario, pero todo el mundo sabe en la República Dominicana que todavía tenemos muy baja tasa de vacunación en las provincias. Y sabemos que el trabajo que está haciendo el presidente, el gabinete de salud, tenemos que culminarlo, porque si comenzamos a aperturar de manera total el país, usted sabe lo que va a pasar, como ha pasado en otros países, mucho más desarrollado, con un nivel educacional mucho más amplio que el nuestro, que han tenido que cerrar. Yo lo que entendemos... Victoria, pero te hago una pregunta, nada más hermano, y tú eres una persona con dominio de la vida del pueblo. Tú conoces cómo se comporta el pueblo. Patrón, ¿qué significa cerrar el país al tránsito de 11 de la noche a 5 de la mañana? Dígame, ¿qué pinta eso? ¿Qué está haciendo? ¿Cuál es el resultado en este momento de eso? Ninguno, patrón. Bueno, nosotros tenemos esa parte, pero tenemos que tener la potestad, y ese es lo que tiene el presidente, la potestad para muchos derechos fundamentales, del libre tránsito, del derecho a las reuniones, limitarlo, pero es por nosotros mismos. Usted puede asegurar que si toda la provincia hubiesen acatado, como ha pasado con el Distrito Nacional, como ha hecho la provincia de Altagracia, aquí estuviera ya todo abierto, todo aperturado, pero la gente, hay que hacer el plan de vacunación casa por casa. A mí me preocupa, Alexi, que ustedes se acostumbren a gobernar en estado de emergencia. Eso a mí me preocupa. Pero también al presidente me preocupa y a todos nosotros nos preocupa. No, que se acostumbren a gobernar en estado de emergencia y no quieran salir de él. Todos entendemos que tenemos que salir ya en estos 45 días. Si todo sigue como está haciendo el Gabinete de Salud, que es la vacunación, como hablábamos, casa por casa. Bueno, mañana va a ir el ministro de Salud, inclusive a la provincia María Trinidad Sánchez, a Sánchez Ramírez, porque estamos por debajo del 50% de la vacunación. Ese plan tenemos que seguirlo. Usted sabe que vamos a aperturar ya las clases en septiembre y tenemos nosotros que hacer ese plan y seguir avanzando. La posición de los partidos opositores es por otra cosa. Victoria, pero en el día de hoy el señor Bauta no hizo una manifestación de que se cambiara las condiciones de los derechos que estaban siendo limitados a los ciudadanos. No hizo un ejercicio en ese sentido, porque el planteamiento de Bauta es muy lógico. Él tuvo una exposición, claro, él habló, pero ello solamente se visualiza. Es en el estado de emergencia por las compras que pueden hacerse de manera... Y esto no tiene nada que ver con el estado de emergencia que estamos aprobando nosotros. Porque las compras se hacen a través de decretos, no se ha hecho ninguna en el gobierno del presidente Luis Abinader. Entonces, ¿cuál es la oposición a este estado? Si nosotros estamos siendo bien, si estamos en los países con mayor tasa de vacunación, creo que tenemos que finalizar ya el proceso de manera definitiva. Y tenemos que seguir dando un espaldarazo al presidente. Y eso es una excusa, Patro Goya, eso es una excusa para que los pueblos y las provincias que están elevados del 70%, que es la tasa, no es el porcentaje que la OMS garantiza de que esté la inmunidad de rebaño. Que se pueda lograr la inmunidad de rebaño, correcto. Virgilio Félix quiere hacerte una pregunta. Hermano, ¿cómo no? ¿Cómo estás? Mira, una de las cosas importantes y lo que me gustaría saber es la armonía con que se trabajó eso dentro del Senado, que es lo que sorprende al patrón. Y él no ha querido decirlo, no ha querido destacarlo. Al final hubo un proceso de negociación con los sectores básicos, con los sectores representados en la Cámara del Senado, me imagino, y parte de eso, pues, me imagino que tú lo trabajaste directamente. Muy hermano, no, ahí no hubo ningún tipo de negociación. El PLD y la Fuerza del Pueblo votaron en contra de la aplicación del Estado de Emergencia. Claro, tienen que ser coherentes y solidarios. Nosotros votamos, fuimos 20 votos contra 9. Bueno, la mayoría mecánica del PRD. Bueno, gracias, Leysi. Se la dio el pueblo. Es usted muy atento con nosotros. Cada vez que le llamamos, está presto. Este espacio es suyo, patrón. Malo, malo sea que no la usen. Un abrazo, hermano. Bueno, señores, vamos a la pausa. Regresamos. Y más y la usan para el bien del país. Regresamos de inmediato. Sí, porque hay números que hay que contradicir. La pregunta fue con Cocorica. ¿Quieres sintonizar a Sol desde tu móvil? Descarga ahora la nueva app de Sol. Búscala en tu Google Play o App Store. Sol 106.5. También en tu dispositivo móvil. Somos la más interactiva. Un año con pulso, de pruebas y desafíos. Cuando el panorama mundial era turbio y gris, en República Dominicana se sumaron todas las voluntades. La patria una vez más enfrentó el reto. Y como siempre, le buscamos la vuelta. Juntos le cambiamos la cara al COVID-19. Y más allá de las mascarillas, el deseo de avanzar inmunizó los sueños y aprendimos en casa preservando la salud. Hoy, el Ministerio de Educación agradece a los estudiantes, al personal docente y administrativo, a las familias, productores, técnicos, directores, sociedad civil y comunidad internacional, por formar parte de esa cruzada por la educación. El pueblo dominicano ha demostrado que siempre se puede más. RCC Media presenta un mensaje preventivo contra el coronavirus. Si nos vacunamos y alcanzamos la vacunación colectiva, para lo cual necesitamos que 7 de cada 10 dominicanos estén vacunados, podemos volver a la doble normalidad. A la normalidad social, que nos va a permitir vivir como vivíamos en el 2019, y a la normalidad económica, que nos va a permitir que nuestra economía, la economía de nuestro país, se reactive. Y no caigamos en una crisis estructural de nuestra economía. Max Ferretería Calidad al mejor precio Ahora, Max cerca de ti Estamos aquí en Galería 360 para brindarte una experiencia de compras inolvidable, fácil y con un trato exclusivo Te esperamos con todo lo que necesitas para realizar tus proyectos Siempre con los mejores precios, calidad, garantía y con el servicio que nos caracteriza Visítanos y forma parte de esta gran familia Nadie vende Max barato, que Max en Galería 360 Ven y compruébalo Nos encontramos sin un plan para que tus hijos iniciaran el año escolar En solo semanas, lo creamos Y reincorporamos a 2.2 millones de estudiantes a través de radio, televisión y equipos que se repartieron en zonas remotas Rehabilitamos y remozamos 1.500 centros educativos Aumentamos el presupuesto de la UAS Y entregamos más de 3.000 becas internacionales No son promesas, son hechos Estamos cumpliendo Estamos cambiando Conoce más en estamoscumpliendo.com Gobierno de la República Dominicana Jetset Reabre sus puertas el público bailador ¡Vamos al swing! Y en su reapertura presenta Lunes 30 Al merenguero del pueblo Al torito Héctor Acosta Lunes 30 Una noche pa' bailar buen merengue Con un gran intérprete Héctor Acosta el Torito Lunes 30 en el Jetset El cantante del pueblo Héctor Acosta el Torito Que me perdón ¡Viva lo de cerca! Este Lunes 30 En la gran reapertura del Jetset ¡Viria! Próximo evento Fernando Villalona Me cuesta admitirlo Pero yo fui uno de esos En la escuela y en el barrio Atento a coro Le hacíamos maldad a las niñas Un corito dique sano Hasta que nos dijeron lo de Jenny Desde entonces No lo olvido Y jamás lo olvidé hacer La igualdad entre mujeres y hombres Es posible Cuenta con el Ministerio de la Mujer Para conseguirlo Con las acciones de sensibilización Y formación Lograremos una cultura de paz e igualdad Con derechos y respeto Evitando situaciones de abuso Que puedan terminar en desgracias Conoce más en mujer.gov.do O en nuestras redes sociales M Mujer RD Llama al 809-685-3755 Ministerio de la Mujer Estamos cambiando ¿Quieres sintonizar a Sol desde tu móvil? Descarga ahora La nueva app de Sol Búscala en tu Google Play O App Store Sol 106.5 También en tu dispositivo móvil Somos la más interactiva El Sol de la Tarde El Sol de la Tarde